Una simple revisión en el ojo, que no dura mucho tiempo a la hora de realizársela y que tampoco duele, podría servirle a usted de diagnóstico para darse cuenta si tiene alguna enfermedad de fondo importante de atender. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, incluso, escúcheme, las últimas investigaciones hablan de que a través de un fondo de ojo usted podría saber si tiene síntomas de Alzheimer o incluso de esclerosis múltiple. La oftalmóloga Carla Bandiga está con nosotros para ampliarnos la importancia de realizarnos un fondo de ojo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se realizó uno? ¿O más bien, se ha realizado uno en algún momento? ¿Por qué la importancia? Aquí está la especialista para respondernos. Recuerde que si tiene una consulta, el Facebook está a su disposición. Carla, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias. ¿El fondo de ojo es un examen muy separado de la revisión oftalmológica cotidiana, convencional? En realidad no. En realidad, cuando nosotros hacemos una revisión oftalmológica, debemos de incluir como tal la exploración de fondo de ojo. Cuando hablamos de revisión oftalmológica, decimos que vamos a revisar cada una de las estructuras del ojo. Normalmente empezamos tomando la visión, de ahí nos vamos a ver los movimientos de los ojos, que estén alineados, que no haya algún tipo de desviación. Y de ahí nos vamos a revisar la parte anterior del ojo, que es toda la córnea, estructuras que ahorita vamos a repasar un poco más. Y por último, normalmente dejamos la revisión del fondo de ojo, pero es parte de una revisión oftalmológica completa. Ok. ¿En qué consiste el fondo de ojo? Bueno, el fondo de ojo es un tipo de exploración donde se revisan las estructuras internas del ojo como tal. Afortunadamente para nosotros, el ojo es una de estas estructuras en el cuerpo que nos permite revisarla por completo. Ahí estamos en detalle. Este es un ojo en general, o sea, así lo vemos normalmente. Esta es la parte de la córnea y esta es la parte que revisamos al principio, se llama segmento anterior. Cuando hablamos de una revisión de fondo de ojo, hablamos de que vamos a revisar las estructuras internas. Por ejemplo, acá estamos viendo ya lo que es el vitrio, que es el gel que está dentro de nuestro ojo. Lo vamos a revisar también y sobre todo, vamos a quitar estas partes para que la podamos ver mejor. Nos vamos a enfocar en la revisión de fondo de ojo, en la revisión de esta parte, que es la retina. La retina es la capa de células que se encarga de recibir toda la información que llega al ojo y transportarla al cerebro a través del nervio óptico, que es este de aquí atrás. Y el cerebro es el que se encarga de procesar estas imágenes y traducirlas en una visión como tal. He entendido que ustedes incluso hablan de dilatar la pupila para realizar un fondo de ojo. ¿Por qué se hace esto? ¿Siempre se tiene que hacer? Bueno, en realidad no siempre. Todo va a depender de los síntomas o de los antecedentes con los que llega el paciente. Como nosotros podemos ver aquí, este es el iris. Esta es la parte de color del ojo como tal, que normalmente está situado aquí. El iris tiene la pupila, que es esta parte del centro. La pupila es la que se encarga de estar cerrada y abierta para permitir o regular el paso de luz que ingresa al ojo. Cuando nosotros revisamos el fondo de ojo sin la pupila dilatada, podemos ver solamente cierta parte, o sea, lo que nos permite ver a través de la pupila, que normalmente es, digamos, de esta mitad para acá. Eso es útil cuando queremos revisar cierto tipo de pacientes o pacientes que no tienen antecedentes, de riesgo, que no tienen enfermedades. Cierto tipo de pacientes, por ejemplo, las personas que son diabéticas, hipertensas, con antecedente de un desprendimiento de retina, u otras enfermedades, o que nosotros a la exploración nos damos cuenta que hay alguna otra cosa, entonces ahí sí dilatamos la pupila para que se haga más grande y nos permite ver, no solamente, como digamos, de esta mitad para atrás, sino nos permite ver también las estructuras de aquí adelante, esta parte de la retina, incluso esta parte que se llama cuerpo ciliar. Ok, vamos a colocarles un videoclip que nos preparó también, Carla, de cómo se hace la revisión, para ya nosotros tener un poquito más de idea y me gustaría también que nos vayas contando si se trata de un procedimiento que es doloroso. Esa sos vos, de hecho. Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos haciendo, por ejemplo, una revisión de fondo de ojos sin dilatar la pupila. Esto lo hacemos por medio de estas lupas que nos permiten ingresar a través de la pupila con la luz y poder ver. Esa es como la imagen que vemos. Ahí estamos viendo el nervio óptico, la retina. Esta otra imagen, por ejemplo, aquí sí se hace con la pupila dilatada, una lupa más grande y un aparato de luz que nos permite ingresar directamente al ojo también y poder ver las estructuras. Tenemos otro tipo de dispositivos, como por ejemplo... Ese es tu esposo, de hecho, el doctor Pablo Guzmán. Sí. Este tipo de dispositivos, que son cámaras no midriáticas, nos dan una imagen bastante amplia de lo que es la retina y todas las estructuras dentro del ojo sin dilatar al paciente. Entonces, también son instrumentos que tenemos de los que nos podemos hacer válidos para la exploración. ¿Cuánto tiempo tarda realizándose este examen? Es un examen muy rápido, en realidad. La exploración como tal puede llevarnos dos, tres minutos, cuando mucho. Lo que a veces tarda es si requerimos la colocación de gotas, porque las gotas tardan en hacer efecto aproximadamente entre media hora, 45 minutos. Todo va a depender del paciente. ¿Qué es esto de la aplicación de gotas? ¿Para qué se hace? Bueno, las gotas son las que nos van a permitir abrir esta pupila para que nos permita ingresar y revisar ciertas estructuras del ojo. Estas gotas, como decíamos, no se van a colocar siempre a todos los pacientes, pero bueno, incluso cuando se hacen revisiones masivas o revisiones de mucha gente, uno prefiere ponérselas para ya ir directamente a la exploración del fondo de ojo. Creo yo que una de las premisas más importantes de la entrevista es hablar de cuántas enfermedades podrían incluso diagnosticarse de forma temprana y darse cuenta a través de un fondo de ojo. Háblame de esta importancia. Bueno, muchísimas en realidad. Tanto enfermedades que van a ser exclusivas del ojo como tal, como estamos por ejemplo hablando de glaucoma, desprendimientos de retina, algún tipo de lesión en la retina, uveitis, que son inflamaciones del ojo, o incluso enfermedades sistémicas, como bien decías al principio, como diabetes, hipertensión, esclerosis múltiple, y como platicamos también signos a veces de enfermedades como Alzheimer, que uno diría nada que ver con el ojo y el cerebro y todo lo demás, pero sí hay datos tempranos que nos pueden llevar a sospechar de este tipo de enfermedades y sobre eso hacer un diagnóstico incluso oportuno y temprano. Como decíamos, hay enfermedades como la diabetes, que uno puede incluso no saber que es diabético, y llegar al consultorio, hacerse un fondo de ojo y ver que es en verdad diabético y sobre eso empezar un tratamiento. ¿En qué estadio, doctora, normalmente se da cuenta el paciente de este tipo de diagnósticos una vez que se realiza un fondo de ojo? Bueno, desafortunadamente sí ya son estadios un poco más avanzados, porque cuando ya estamos hablando que hay daño al ojo, se llama daño a órgano blanco, que quiere decir que ya los órganos específicos o especiales, como lo son el ojo, los riñones, el cerebro, ya están empezando a sufrir daño. Entonces, sí estamos hablando de probablemente estadios un poco más avanzados, como son en el caso de la diabetes o la hipertensión, o inclusive en otras patologías, como esclerosis múltiple, va a depender de dónde se está generando la lesión, y ahí sí pueden ser etapas tempranas, inclusive. 9,23 minutos de la mañana. Recuerde que si usted tiene que hacerle una consulta a la doctora, este es el momento. Allí está Thais lista para enviarnos su consulta, el Facebook de Buendía, y también la línea telefónica para WhatsApp 6087-7777. Doctora, sí me gustaría saber a partir de qué edad ya uno debe pensar en realizarse un fondo de ojo. En general, todos debemos de realizarnos un fondo de ojo, al menos una vez al año, para prevenir enfermedades tempranas. Incluso parte como una revisión normal. A veces nos esperamos a tener síntomas de alguna enfermedad para acudir a revisión, y esto ya normalmente, cuando tenemos síntomas, suele llegar a ser tarde para el diagnóstico. Entonces, lo ideal es que todos lo hiciéramos una vez al año. Sin embargo, no toda la gente tiene la posibilidad de acudir a una revisión una vez al año, y hay etapas específicas en las que todos deberíamos de hacerlo. Por ejemplo, en los adultos, si tenemos algún síntoma, o a partir de los 40 años, es ideal empezar a realizarse este tipo de revisiones. Aquí vamos a colocar unas fotografías que usted incluso nos enviaba, doctora, sobre las enfermedades que se pueden detectar. Era parte de lo que usted nos estaba explicando. ¿A qué estamos apreciando? Aquí estamos viendo un fondo de ojo normal, donde estamos viendo la retina, que es esta parte naranja que podemos ver ahí, el nervio óptico, que es ese circulito que está en el centro, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro. Muy importante, vemos los vasos sanguíneos, y este es un dato que es súper valioso, porque en ninguna otra parte del cuerpo se pueden ver los vasos sanguíneos con acceso tan directo como los vemos en el ojo. Es ahí la importancia de las enfermedades vasculares. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un nervio óptico con glaucoma. Este glaucoma es una enfermedad donde se daña este nervio óptico, se pierden las fibras que conectan al ojo con el cerebro y nos podemos quedar ciegos. Este nervio óptico ha perdido prácticamente todas sus fibras y la visión de este paciente ya puede ser muy mala. Aquí vemos una degeneración macular. Todas estas partes pequeñitas que estamos viendo son parte de drusas que podemos llegar a generar en esta zona de mejor visión y poder llegar a dañar prácticamente todo. ¡Wow! Esto me llama la atención. ¿Qué es esto? Esto es muy importante. Esto es un tumor dentro del ojo. Esto es cáncer dentro del ojo. Es un tipo de tumor que se llama melanoma. Son lesiones que son malignas y que pueden llegarnos incluso a la muerte si no lo detectamos a tiempo. No solo a quedarnos ciegos, sino a la muerte. Aquí vemos un desprendimiento de retina como tal. Ese pequeño agujerito que vemos ahí arriba, por ahí se mete el líquido que está dentro del ojo y puede desprender la retina. Esto es algo grave porque si afecta la zona de mejor visión, podemos llegar a perder completamente la visión. Que de hecho, doctora, recuerdo yo, y usted me corrige, su esposo, cuando hicimos una de las ferias que hicimos médicas de buen día, y no recuerdo ahorita, Jorge, tal vez si me acuerdas, él pudo detectar a una señora que se había ido a ver que tenía ya un tema avanzado de tumor en el ojo. Lo recuerdo, ¿verdad? Esto había sucedido en una de nuestras ferias. Así fue, en la feria de salud de diciembre, me parece que fue dos mil diecinueve desamparados, así fue. Y de hecho, se trató a este paciente muy a tiempo, y está muy bien, la última vez que lo vimos está muy bien. Cuando uno habla de glaucoma, que ustedes nos lo han enseñado en otras ocasiones, habla de la posibilidad incluso de quedar ciego, así literal, ¿esto podría detectarse un glaucoma temprano con un fondo de ojo, doctora? Claro, el diagnóstico oportuno de glaucoma se hace por una revisión oftalmológica y es la parte completa, o sea, solo la revisión del nervio óptico, la toma de presión, todas estas partes fundamentales de la exploración oftalmológica, pero el diagnóstico debe de ser temprano. Muy bien, estas son otras imágenes que vamos a colocar porque me pareció muy interesante todo lo que se puede detectar a través del fondo de ojo. ¿Aquí qué es esto, doctora? Esto es una retinopatía diabética como tal que estamos viendo ahí. Todos esos puntitos amarillos son depósitos de grasa, el sangrado que es muy importante en estas zonas. Aquí ya estamos hablando de retinopatía diabética un poco más avanzada, con daño a la visión. Aquí otro tipo de enfermedades que se llaman uveitis, que son inflamaciones dentro del ojo que pueden ser por infecciones, por incluso virus, parásitos o incluso autoinmunes, donde el mismo cuerpo se va atacando a sí mismo y va generando inflamación en esta zona y si se detectan a tiempo, pues se tratan. Y aquí pues la catarata, ¿no? Que esta también la podemos encontrar. Por ejemplo, aquí dilatamos la pupila y se ve muy claro el contraste entre la dilatación de la pupila y la catarata y esto pues sí quita mucho la visión. ¿Esto ya es en un niño, doctora? Sí, eso es muy importante. Este es un tipo de tumor que se llama retinoblastoma. Es un tumor que se genera en los niños y que puede llegar a poner en peligro la vida. Es un cáncer como tal en los niños y que se detecta por una revisión temprana. ¿Una retinosis pigmentaria podría verse también a través de un fondo de ojo? Totalmente. De hecho, es la forma de diagnóstico por la dilatación de la pupila. Expliquemos qué es, doctora. Bueno, la retinosis pigmentaria es un tipo de enfermedad ya genética como tal, donde se daña la retina, donde se empiezan a poner ciertos depósitos de material y genera pérdida visual progresiva. Aquí, por ejemplo, vemos una infección por un parásito que se llama toxoplasma gondii. Esta es una toxoplasmosis ocular que esto puede ocurrir incluso en recién nacidos. O sea, puede ser congénita la afectación ocular. Y lo importante del diagnóstico temprano de estos niños es que si uno los ve a tiempo, puede llevarlos a rehabilitación oportuna y este niño puede tener muy buenas oportunidades de poder entrar o incluirse en las actividades de la vida cotidiana a diferencia de si se diagnostica tardíamente. Interesantísimo el tema. La doctora Carla Bandic. Vamos a publicidad, doctora, y respondemos consultas. ¿Le parece? Excelente. Ya venimos. Carla Bandic hablándonos de la importancia del fondo de ojo. Ha estado bastante interesante este espacio con la doctora y aquí tiene usted algunos de los síntomas que podrían ponerle en alerta de si usted necesita realizarse un fondo de ojo. Los leo rápidamente. ¿Baja visual, súbita o progresiva? Si usted está viendo luces dentro del ojo, ver halos de luces, ver cabellos o moscas. Doctora, explíqueme esto, porque me parece muy importante esto de qué sensación es la que se produce cuando el paciente está presenciando esto. Bueno, el paciente normalmente dice como tal, o sea, veo como un cabellito, como un hilito, o una mosquita que incluso tratan como de moverse o de quitarse, espantarse la mosquita. Y estos son cambios en el vitrio, que es el gel que tenemos dentro del ojo y que puede generar ahí algún dato. Cuando se habla de dolor ocular, ¿qué tipo, qué característica tiene este dolor? Cualquier dolor ocular nos debe de hacer ir al oftalmólogo. Desde sensación como de basurita, hasta un dolor como opresivo, que incluso llega a dolernos la cabeza o la parte de atrás de la cabeza, debe de hacernos ir al oftalmólogo. ¿Ver distorsionado es ver borroso? En ocasiones ver distorsionado se manifiesta como visión borrosa y en otras es como tal cual ver a través de una alberca o como a través de un vaso de agua que se ven como las cosas distorsionadas o las líneas en vez de verlas rectas, que este es un examen fácil que nos podemos hacer, tapamos un ojo y en vez de ver las líneas rectas las vemos como distorsionadas o movidas. Eso es un dato importante. Cuando hiciste albercas, la piscina, ¿verdad? La piscina, sí, lo siento. Es que la doctora es de Guadalajara. Sí, sí. Pero ya hace tiempo acá en Costa Rica. Un ratito. ¿Verdad? Doctora, tengo muchas consultas acá de parte de los televidentes. Dice, a ver, estos fueron, aquí está. Me parece muy importante lo que pregunta Jorge Araya. ¿En cuánto sale el costo del examen? Bueno, en realidad cuesta o se va incluido en la consulta oftalmológica. El precio es el de una consulta oftalmológica. Que es variable. Que es variable dependiendo de donde vaya uno. Dice Jacqueline Astorga, Hernández Astorga, tengo problemas con mi campo visual, veo pelito negro, igual lo que estábamos hablando. Dice que se mueven como basuritas y a veces veo pixelado y se mueve. Esto me provoca mareo o incomodidad al salir de la luz del día. ¿Qué podría ser? Bueno, pueden ser distintas cosas. Desde cambios normales a nivel del vitrio, que el vitrio, recordemos que es este gelecito que tenemos aquí dentro del ojo. Este gel normalmente es como firme cuando nosotros somos jóvenes y con el paso del tiempo se va haciendo más líquido. Y entonces el movimiento del ojo hace que nosotros podamos ver esos como cabellitos o mosquitas. Pueden ser cosas normales, lo que decía nuestra televidente, o incluso ser datos de alarma, de datos tempranos, de algo más, como alguna lesión en la retina, esa parte de ver borroso, pixeleado, eso es mejor atenderse. Karen Vargas dice, ¿el tamizaje visual que le hacen a los bebés al nacer se relaciona con este examen? Sí, totalmente. Este examen es parte del tamizaje oftalmológico o debería de ser. Todo depende de quién lo haga. Hoy en día los tamizajes oftalmológicos generales que se hacen, se hacen solamente la revisión del reflejo rojo, donde les ponen luz en la pupila al bebé y ven si el reflejo es uniforme, normal, lo dejamos ahí tranquilo. Pero cuando se hace por un oftalmólogo, sí se dilata a veces la pupila o se utilizan este tipo de dispositivos y se ve el fondo de ojo por completo. Es decir, si hay un familiar que sabe que genéticamente su hijo, su bebito, podría tener alguna complicación visual, aunque sea de meses, podría realizarsele la prueba. Incluso recién nacido. Como dices, cuando tenemos algún antecedente familiar de alguna enfermedad importante, cuando durante el embarazo nos diagnosticaron con toxoplasmosis o algún otro tipo de infección dentro del embarazo, es importantísimo realizar este tipo de exámenes a los bebés. Dice Siany Gutiérrez, doctora, que la mamá tiene 69 años y dice que siempre le llora un ojo. Ella fue operada de cataratas. Si ella también sería candidata para un fondo de ojo y además, ¿qué podría hacer que el ojo normalmente esté llorando? Bueno, todos los pacientes que tienen antecedente de cirugía oftalmológica deben de hacerse revisiones de fondo de ojo de manera constante. El lagrimeo normalmente está relacionado con parte de los párpados y parte de la vía lagrimal que es como algo más superficial. Pero sí puede ser desde una obstrucción o algo que esté causando irritación, que esté provocando exceso de lagrimeo. Normalmente no está tan relacionado con la parte del fondo de ojo o que vaya a tener alguna alteración, pero por el simple hecho de tener antecedentes de cirugía oftalmológica, debe de realizarse un fondo de ojo. Jacqueline Artavia dice, yo me hice un fondo de ojo, pero después tuve que hacer una curva y me salió que tengo presión de ojo. Me enviaron las gotas que se llaman GAP, pero me da miedo usarlas porque me dijeron que era para la enfermedad del glaucoma. Bueno, esta es una consulta muy importante. Cuando uno detecta que la presión intraocular está elevada, tenemos riesgo de padecer glaucoma que como decíamos es que se daña el nervio óptico que es el cable que conecta el ojo con el cerebro. Si ya en un examen se detectó que tenemos hipertensión ocular o que la presión del ojo está alta como tal, es muy importante controlarla porque es el único factor en realidad que podemos tratar de controlar para evitar llegar a desarrollar daño sobre el nervio óptico. El daño en el nervio es irreversible y es muy importante que lo prevengamos de la mejor manera posible. Si el médico le recetó medicamento para controlar la presión intraocular es mejor colocarlo. Los riesgos son mínimos comparados con los que podemos llegar a tener por la pérdida del nervio óptico. Quiero que cerremos ayudándole a Maritza Sosa. Dice, por favor, ¿me podrían decir si es posible que cuando se practique una cirugía de catarata al romper la telita donde va el lente te pongan otro lente dañando tu ojo hasta quedar con líquido en la mácula? Me sucedió algo así y me gustaría que la doctora me diga ¿qué debo hacer? Bueno, siempre cualquier cirugía oftalmológica tiene riesgos. A veces las estructuras donde se opera son muy delgadas. De hecho, la estructura de la cápsula posterior que es a la que ella se refiere probablemente es muy, muy delgada y se puede llegar a romper. Se puede llegar a colocar otro lente dentro del ojo y siempre tenemos riesgo de generar daño o se llama edema macular cistoide que es este tipo de lesión donde se acumula líquido en la zona de mejor visión. Existen medicamentos que nos ayudan a disminuir esta parte del riesgo y sobre todo ya cuando lo tenemos existen medicamentos que nos ayudan a reabsorber este líquido y entonces ahí es cada paciente en particular que se debe valorar pero si lo que le pasó es un riesgo inherente a la cirugía todo el mundo que entra a cirugía tenemos este tipo de riesgos y pues es algo que está completamente documentado y es algo normal por decir dentro de todo. Bueno y para prevenirlo el fondo de ojo mejor. Totalmente y para tratarlo también en este caso. Nueve con cuarenta minutos de la mañana que forma tan clara de explicar de la doctora Carla Van Dijk allí le están apareciendo los números yo no los tengo acá y aquí se me da la vista sesenta y cuatro cero tres quince trece y seis uno siete seis nueve dos sesenta y allí usted puede entrar a seguir a la doctora en esas redes sociales GVS oftalmo que aquí la estoy viendo yo también en fotografía y veo que está ella con el doctor Pablo GVS oftalmo denle un seguir para seguir con este tipo de consejos que nos está aportando la doctora. Doctora muchas gracias. Gracias a ustedes. Súper claro me encantó feliz martes. Gracias igualmente. Hasta luego.